Vamos a arrancar con explicar bien en qué consiste. En sí, nosotros lo que buscamos es hacer un alimento, un complemento alimenticio, que por el usuario que buscamos, que son los niños, que llegue en forma de golosina, pero lo que buscamos es justamente complementar la alimentación deficiente que muchas veces tienen los niños, que ocurre muchas veces a los padres, en los casos donde el niño es selectivo con las comidas o saltea comidas y por ese motivo no está cumpliendo con los requerimientos nutricionales. Y esto lo que hace es justamente complementar a través de una golosina. ¿Cuáles son sus componentes básicos? Y te tendría que consultar cómo está hecho. O sea, ¿cuáles son los nutrientes que estarían complementando esta nutrición? Muy bien. El tema es el complemento. El complemento principal es la proteína, que en este caso nosotros nos destacamos usando proteína de arveja. Bien, la proteína de arveja, esta proteína vegetal, se conoce que es una de las proteínas más completas en su estructura de aminoácidos. Bien, al mismo tiempo es muy buena en lo que es la digestión de la proteína y encima en muy bajas calorías. Entonces, arrancando desde esa proteína, como apuntamos al tema de los niños y hay que apuntar al tema de desarrollo y crecimiento, bien, ahí es donde se busca una formulación que no solamente usa la proteína, sino también que usa minerales y vitaminas y estimamos que la formulación va a tener alrededor de 30 nutrientes, que eso es lo importante que destaca la formulación. Más allá de eso, también en lo que nos diferenciamos con otros complementos alimenticios que generalmente llegan en polvo, es que estos complementos estaban usando proteína de origen animal, por ejemplo la proteína de suelo de leche, que muchas veces generaba problemas de intolerancia a la lactosa, o en la mayoría usaban proteína de soja, que por ahí las proteínas vegetales, muchas veces criticada por los nutricionistas o por los doctores, porque puede tener origen transgénico y tener problemas de agrotóxicos o generar alergia en los niños. Y lo que hicimos nosotros es, en este convenio que hicimos con una empresa muy importante de Rosario que se llama Tomorrow Food y se dedican a industrializar proteínas, ellos aparte de industrializar proteínas, lo que hacen es justamente destacar que la proteína que usan es cuidada agroecológicamente, por lo cual no solamente es sustentable, sino que está cuidada de posibles problemas con agrotóxicos y encima se sabe que al usar la proteína de garveja sería la que menos problemas tiene de alergia, así que también estaría cuidada esa parte. No solamente eso, sino también lo que nos destaca hoy en día, que dentro de las nuevas tecnologías que se están usando, esta golosina tendría la posibilidad de, a través de un número que va a tener el paquete, rastrear cuál es el origen y de dónde proviene la cosecha de esa proteína de arveja. Claro, es un trabajo minucioso. Sí, sí, minucioso y la verdad es que, por ejemplo, lo que hay que destacar más allá de que se llega en golosina, o sea, que se llega con un complemento nutricional en forma de golosina, que es lo innovador, más allá de eso, lo que hay que destacar es que la formulación que se está haciendo, aparte de que tiene mucho trabajo científico atrás, la verdad es que es bastante diferenciada a otras que ya es de complementos. Leonardo, este proyecto surge dentro, o en el marco, ¿no?, de un programa de la UNL, ¿puede ser? Claro, sí. Nosotros arrancamos el año pasado, más o menos en octubre del año pasado, estamos haciendo, primero arrancamos con una preincubación de la Secretaría de Vinculación Tecnológica de la UNL, que en la preincubación es donde empezás a formar la idea, a desarrollarla, empezás a capacitarte y, bueno, hoy en día ya estamos entrando en el proceso de incubación, que es donde ya se viene la etapa de aceleración, el tema de inversiones y ya la salida a mercado. ¿Y están compitiendo en algún otro certamen, en alguna otra instancia? Sí, nosotros, o sea, más allá de que estábamos en la formación de la UNL, la misma UNL nos recomendó anotarnos en un evento de emprendedores, que es el más importante a nivel país, que organiza un banco muy importante, no sé si lo puedo nombrar. Bueno, el Banco Macro organiza un evento a nivel país, estamos participando en este evento por recomendación de la UNL, como digo, más que nada no por el premio en sí del evento, sino justamente, más allá de la formación que tiene el evento, el tema de los contactos y mentores que hay a nivel nacional en este evento. Bueno, la cuestión es que en este evento, solamente para la provincia de Santa Fe, porque está dividida en distintas áreas el evento, solamente para la provincia de Santa Fe, una preselección de mil emprendimientos, de los cuales eligieron 100 para la provincia, estamos en eso. Bueno, realmente es una excelente oportunidad, también para dar a conocer, como mencionaba anteriormente, este espectacular proyecto a personas que están dentro del mundo de los emprendedores a nivel nacional e internacional. Sí, sí, la verdad que por ahí estamos muy contentos que nos encontramos que el proyecto tiene tanto potencial, la verdad que se va acelerando solo, y bueno, estamos encontrando en el camino con mucha gente que por el impacto que tiene el tema de la nutrición en niños, que quiere ayudar, y bueno, ahí fue donde surgió esto, de esta empresa grande que quiso colaborar, la UNL que está totalmente comprometida, y nos aporta no solamente también la parte científica, sino toda la parte también legal, financiera, o sea, tenemos mucho apoyo atrás, y la verdad que me encuentro que todo el tiempo no para de avanzar. Gracias. 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 Gracias.